Escucha atentamente lo que te voy a decir porque hoy te traigo los 10 mejores juegos variados de Roblox para quitar el aburrimiento. Antes de empezar te recuerdo que soy del Goxley y en mi canal tengo más recomendaciones de juegos, anda chécalos, ahora sí empecemos. No jodas, es el mejor juego de creepypastas de Roblox que he visto en mi vida. Presta mucha atención porque te voy a decir en lo que consiste básicamente este juego. En este juego tendrás que correr y escapar de unas creepypastas que te van a perseguir en lo que tú a la vez tienes que completar misiones para poder pasarlo. Hay distintos ítems, diferentes creepypastas que te van a acechar, como pueden ver acá este cubito imbécil me mató. En fin, es un juegazo súper recomendado, como les digo acá hay diversas creepypastas, hasta está el sprint track, este Mario malvado, la princesa Peachy, etc, etc, juégalo. No mames, karaoke en Roblox. Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola. En fin, este juego es un cabello de risa, si lo juegas con amigos te vas a reír un montón, muchísimo más. Aparte de que hay canciones en español, en inglés y mucha diversidad, te lo recomiendo. En este juego tendrás que fingir que eres un NPC o si no te desviven. Por otra parte también te puede tocar ser el sheriff y tendrás que adivinar cuál de todos estos es un maldito NPC. Cosa que es muy difícil, como pueden ver acá cada vez el tipo para fallando y le dispara a inocentes. No te voy a spoilear más, jugálo con amigos, es un juegazo. Probablemente este Final Fantasy es uno de los mejores que se ha creado en Roblox. Así es, estoy hablando de FNAF Cup. Y lo mejor de todo es que como su mismo nombre lo indica, lo vas a poder jugar en cooperativo con tus amigos. Y no solo eso, sino que también vas a poder jugar el Final Fantasy 1, el 2, el 3, el 4 y creo que hay muchos más. Este juego está muy bien hecho, buenas animaciones, buenos movimientos, buena gráfica. Sin duda, esto lo convierte en uno de los mejores juegos en todo Roblox. Si no lo has jugado, no sé qué estás esperando la verdad, súper recomendado, juégalo ya. Probablemente este sea el mejor Minecraft que se ha creado en Roblox. Ya que tiene unos gráficos muy similares, mobs muy similares, mecánicas muy similares, prácticamente iguales. Lo mejor de todo es que puedes elegir hasta a tu personaje, puedes jugarlo con amigos de una manera mucho más fácil aquí en Roblox. Pero cuidado, como puedes ver acá yo estoy haciéndole un saqueo a este grupo de personas que pues de la nada la verdad. Y me fui corriendo como un pro. La verdad está muy entretenido para jugar, te lo recomiendo. Este es uno de los juegos más crudos y realistas que he jugado en todo Roblox. Literalmente son los Soul Games. Un grupo de personas fue secuestrada y van a tener que pasar estos juegos macabros. Pero lastimosamente, mientras unos avanzan, otros se van quedando y son desvividas. Y por si algún motivo logras ganar, los siguientes juegos no serán nada fáciles. Al contrario, cada vez se van complicando más y más y los hacen competir entre ustedes para que uno quede eliminado. Este juego que veo en pantalla es uno de los más tediosos que he tenido que jugar. Porque mientras hice la ruleta, cada participante que sale en medio de esta escopeta, pues si es que no tiene la suerte, va a quedar desvivido. Tienes que ser muy rápido y poder presionar un botón verde que te va a aparecer en la pantalla, pero si no lo haces, pasará algo terrible. Conforme vas avanzando, solamente va a quedar dos personas y pues al final pasará lo inevitable. Sin duda, un juego muy crudo y realista que no tendrá piedad en eliminar a los participantes que no puedan ganar los juegos. Este juego no es tan famoso, por lo que si lo juegas con amigos puede ser mucho más interesante. Te lo recomiendo. A este juego sí le metí mi real maratón, porque la verdad que me entretuvo bastante y llegué hasta el nivel 7 creo. En este juego vas a tener que bajar, pero de un modo un tanto extraño, ya que vas a bajar, pero de puros, puros saltos. No es tan fácil como parece, pues en medio de estos saltos vas a tener que pasar muchos obstáculos y calcular la precisión exacta con la que tú saltas de un lado a otro. Ya que si por algún motivo te pasas en calcular el salto y pones más, o te resbalas o avanzas de más, puedes caer al vacío. Como pueden ver, acá casi ya no hay lugares seguros. Tienes que saltar de un lado a otro sin caer al vacío. Como les digo, este juego sí le metí bastantes horas porque estuvo muy bueno. La verdad me entretiene bastante, me relaja bastante mientras salto. Y pues lo recomiendo. Si quieres ser microbusero y nunca pudiste, lo puedes hacer en Roblox. Este juego es para ti. Recoge todos los pasajeros en cada una de las paradas. Conduce con cuidado porque si te chocas, te reclaman. Este juego es un poco realista en ese aspecto. Abre las puertas, calcula las paradas, evita los choques. O si no, puedes manejar como toretto si quieres, pero eso sí, la gente te va a odiar. Un juego muy recomendado para que te relajes y te diviertas un rato. Sí, sé que me faltan dos juegos, pero eso ustedes me los van a recomendar en los comentarios, gente. Así que ya saben, recomienden más juegos en los comentarios y los estaré probando en el próximo video. Y si entras a mi Discord, pues mucha más chance de comunicarte conmigo. Y si me sigues en Instagram, pues sí o sí te voy a responder por mensaje directo. Deja tu like, no seas desgraciado. Comenta, suscríbete. Nos vemos hasta la próxima. Chao. Chau.